¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 del Consejo Mayor del CRIP y podrían no se siquiera complementar. Dejen vivir en armonía, en paz en nuestros territorios. Sin antes darle las gracias a la señora alcaldesa por todo el apoyo logístico, por toda la coordinación que ha manifestado con la MINGA y también a todas sus instituciones de la alcaldía que han estado muy atentos al tema de logística, al señor secretario de gobierno, que desde que salimos han estado atentos para, en cuanto a todo lo que tiene que ver en el tema logístico. Hacemos un llamado desde la MINGA del Suboccidente al presidente Iván Duque que no nos siga estigmatizando en la MINGA porque es una MINGA que nosotros hemos caminado desde el pasado 10 de octubre desde el departamento del Cauca, nos hemos ido convocando, sumándonos y es de dejar claro que hoy no caminamos la palabra desde una manera reivindicativa, hoy es lo político y estructural que venimos caminando que nos garanticen la vida, el territorio, la democracia y la paz.